¡Gol Televisión! ¡Gol Televisión! Este partido ha acabado aquí, pero no se vayan porque la Champions sigue aquí en su casa. Un saludo. ¡Gol Televisión! Resumen patrocinado por Ford y PlayStation. ¡Gol Televisión! Según el resultado en el madrigal, pasarán a octavos de final unos u otros. Esta noche, UEFA Champions League. Villarreal, Nápoles. En Gol Televisión. El fútbol no es ciencia, ni pizarra, ni libreta. El fútbol no es dinero, ni taquilla. El fútbol es grito, es lágrima, es risa. El fútbol es calle, es hierba, es grada. El fútbol es abrazo, es beso, es silbido. El fútbol es tú y es él y ella. El fútbol es vosotros y ellos. El fútbol es todos. El fútbol es el fútbol. Con un álbum más maduro. Pasaron de ser unos chavales punk rock a unos rockeros punks maduros, super guays, que molaban un montón. Capaces de involucrarse en política y hablar de los temas que afectaban a Estados Unidos. Y a todo el mundo le encantó. Y esta canción es un... para George W. Bush. Tras un 2005 de locura, Billy Joe, Trey y Mike volvieron a asumir un perfil bajo. Pasaron mucho tiempo en el estudio porque les aterraba fracasar de nuevo tras el éxito de su último álbum. Pero sus preocupaciones eran infundadas. En 2009, su nuevo disco, 21st Century Breakdown, fue el número uno en todo el mundo. En mi opinión, cada disco que sacan es todavía mejor. Me encantó verles en los EMAs. Son... soy un gran fan. Pocos creyeron que lograrían regresar, pero Green Day tenía una visión. Los amigos no se arredraron a la hora de experimentar con su música y asumir una postura política. Y su fenomenal éxito demuestra que escogieron el camino correcto. La historia del regreso de Green Day... ...mucha fantasía. A la cabeza tendremos Pesadilla antes de Navidad, un film de Tim Burton que se ha convertido en un clásico. Además, para las tardes de aburrimiento, te ofrecemos las tres primeras entregas de Piratas del Caribe y mucho más cine. Seven, Wallace y Gromit, La Maldición de las Verduras, El Escritor, Víctor o Victoria, E.T., Spirit, Todos Dicen I Love You. No te olvides que tienes información actualizada más detallada de todos los contenidos del videoclub de Movistar en... www.movistar.es barra videoclub Nos informan de una serie de perturbaciones. Señor, lo hemos encontrado. La agencia y el gobierno han acordonado la zona y... Los testigos hablan de un ángel que llegaba hasta... Jane, creo que deberías ver esto. ¿Se encuentra bien? Te atreverte... 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 Gracias por ver el video.